Buenas, en este videotutorial a petición de una usuaria vamos a explicar cómo cambiar nuestra clave personal de usuario registrado en la web de akumalaga www.akumalaga.es En primer lugar entramos con nuestro usuario y clave actual Vamos a entrar Ya estamos dentro Una vez dentro nos dirigimos hacia el foro Y en el foro pulsamos sobre mi perfil Dentro de mi perfil debemos pulsar sobre editar tus detalles Como verás Sale tu nombre, el que hayas puesto cuando te registraste Tu dirección de correo asociada Y aquí es donde deberemos meter la nueva clave que queramos tener Una vez metida la clave Y en el lugar donde dice verifica contraseña Volvemos a meter la misma clave Estamos hablando de la nueva clave que queremos tener Le damos a grabar Como veréis Si todo ha salido bien Nos dice que los datos de usuario han sido guardados Podemos salir Y ahora Probaremos Introduciendo Nuestro usuario Y la nueva clave que hayamos puesto Le damos a entrar Y como veis Hemos entrado con la nueva clave Así de sencillo es cambiar la clave De la web de Akuma Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video